Tú eres mi sueño eterno, baby Oh, quisiera tenerte, pero es imposible este amor Oh, como duele equivocar al corazón Y hoy que encontré lo nacer en un solo de mi vida El verdadero significado del amor El sabor impresionante, el grupo de un hipope Pero nuestras vidas son distintas Solamente nos queda Decir adiós Yo quisiera tenerte, pero es imposible este amor Oh, como duele equivocar al corazón Y esto es para que lo estrene El legendario Richie El que vino a hacer historia Y esto se va para el internacional Chuchito Rosales Y su amor allá en Nueva York Oh, quisiera tenerte, pero es imposible este amor Oh, como duele equivocar al corazón Con todo el sabor a Puebla Los hipope ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!